Y el otro dice, hola, no, no, es un sucedido, ¿eh? Y este dice, joder, ¿a qué por aquí? Y suena así de simpático, y dice, hola, ¿qué tal estás? El del otro está la hostia, bien, dice, ¿qué haces? Joder, lo mismo que tú, calma. Y soy ya el del otro de tal lado, oye, cariño, perdón un momento, luego te llamo dentro un momento, cariño, imagínate. Joder, está hablando por teléfono. Con la mujer.